Hola que tal banda como estan? Hoy les he preparado un top 5 con las mejores aplicaciones que deberíamos instalar en nuestro Samsung Galaxy S5 Vamos con un video El Samsung Galaxy S5 es uno de los smartphone Android mas populares de este año Por eso hoy les traigo una recopilación con las mejores aplicaciones para sacarle el máximo partido a nuestro smartphone Cuando hablamos de optimizar nuestro Android nos podemos referir a muchísimas cosas Por ejemplo borrar programas que sobren, limpiar la caché, optimizar la batería y miles mas Por suerte en Android podemos hacer todo eso y mas Lo malo es que tenemos que llenar nuestro Android con decenas de aplicaciones para ello Excepto si utilizamos herramientas tan potentes como esta aplicación En este caso encontraremos 14 aplicaciones pensadas para exprimir al máximo nuestro Android divididas en 3 pantallas En la primer pantalla obtendremos todo lo relacionado con la información de nuestro dispositivo Y veremos el estado de la memoria RAM y de la SD Card Así como cuantas CPUs se esta usando En el apartado inferior veremos como esta nuestra batería Y podremos optimizarla con ayuda de una aplicación externa También podemos ver mucha mas información del sistema en el apartado System Info Por ejemplo como información de procesador, IMEI, versión de sistema Por último el botón ClickBuzz nos optimizará rápidamente todos estos datos liberando RAM y bajando el uso de la CPU Esta aplicación sirve para personalizar un atajo en el botón de inicio La mayoría de teléfonos Android han fijado atajos para el doble tocado en el botón de Home Pero con esta aplicación puede hacer que se vaya donde quiera Es un misterio porque los fabricantes no programan el botón de inicio Por supuesto con un toque siempre te lleva a la pantalla de inicio Pero por ejemplo tocando dos veces suelen ser programados para llevarte a lugares como a la multitarea o un asistente de voz Una vez que descarguemos la aplicación la abrimos y empezará a analizar el proceso de programación de nuestro botón de inicio Luego tendremos que asignar una aplicación para que se abra haciendo un doble toque Una de mis aplicaciones favoritas para la personalización de Android y que siempre instalo en cada teléfono nuevo es Temer Que permite instalar un tema, estilo o capa en nuestro Android Adoptar el diseño que más nos guste con un simple click Sin tener que seguir un tutorial que nos hacía en tener que configurar un widget, fondos de pantalla y demás Tan solo tendremos que buscar el estilo que más nos guste entre los miles que existen Y tendremos nuestro Android 100% personalizado Podemos cambiar su aspecto tantas veces que queramos La mayor diferencia de este teclado sobre el resto es la predicción de las palabras Para mi gusto es de los mejores que he visto Haciendo así la escritura más rápida y precisa que con el teclado original del S5 Una vez instalado el teclado tenemos la opción de bajarnos los packs de idiomas estando el español entre ellos Otra interesante opción que trae este teclado es que una vez instalado podemos leer nuestros mensajes Para que la aplicación aprenda nuestra manera de escribir y así mostrándonos las sugerencias de las palabras Con más exactitud adecuándose a nuestro vocabulario He de decir que tras probarlo me he quedado impresionado con este teclado Sobre todo por la asombrosa exactitud al sugerir las palabras Los códigos de acceso ya han pasado de moda para los usuarios de un Galaxy S5 para bloquear sus teléfonos El escáner de huellas dactilares en el dispositivo hace un trabajo eficiente para eso Sin embargo no ha habido ninguna característica de Samsung o de cualquier desarrollador de terceros Que haga aprovechar el escáner de huellas dactilares en el dispositivo Esta aplicación aprovecha al máximo el escáner de huellas dactilares disponible en el dispositivo Para proteger las aplicaciones de tu elección con solo deslizar el dedo Y mejor aún que esta aplicación no requiere ser usuario root Y bueno banda no olvides comentar que te han parecido estas estupendas aplicaciones Y no olvides recomendar alguna Y bueno banda hasta aquí el video de hoy No olvides darle like y suscribirte a mi canal Los invito a que me sigan en mis redes sociales Les sigo el link en la descripción Espero que les haya gustado Nos vemos en un próximo video Bye